Bueno, a ver, Peñarol hace un gran primer tiempo, no fue partido, Abel Hernández metió dos goles, le anularon uno, pudo haber hecho otro más, 10 puntos la actuación, pivoteó, descargó, jugó en función de equipo, definió cabeceando en este país, es difícil encontrar a otro que cabecee como Abel Hernández, es impresionante. Después viene el Vasco de Irregaray, como los lujos, como los dioses, entre el palo y el arquero, viene el Vasco de Irregaray que le ha dado continuidad Darío Rodríguez y le está respondiendo, las dos jugadas vienen por la derecha, una por intermedio del Vasco de Irregaray que le mete la pelota en el coco Abel Hernández y la otra por intermedio de Mansilla que manda un remate sobre el segundo palo y entra Abel Hernández y con la zurda mete un sablazo impresionante que la cambia de palo marcando el segundo gol para Peñarol. No llegó una sola vez al arco en el primer tiempo Boston River, no gestó un solo córner en los primeros 45 minutos, no hubo prácticamente aproximación de Boston River al arco de Peñarol. Lo que sí quiero decir es, todo lo que no hizo Boston River en el primer tiempo, lo hizo en el segundo tiempo. Le mete un gol que es un blooper, parecía, en vez de estar jugando al fútbol, parecía que estaban jugando al bowling, tiraron una pelota al área, como si fuera una bola de bowling para Ocana. Ya te dejo a vos todo tranquilo para que vos hables de todo, porque si no, la verdad, sinceramente me entra la cosa y me desconcentro. Pero le manda una pelota al área y caen como bolos los jugadores. El pase fue concretamente de Cristóforo para Ayala, que define con arco totalmente libre. El arquero Peñarol empezó a sacar mal la pelota. Quisieron salir tocando un par de veces, lo presionaron y casi le quitan la pelota. Después sacó y sacó mal también. Estoy hablando de Tiago Cardoso. Ya la saga en el segundo tiempo tuvo problemas serios. Hay una pelota que pega en el par izquierdo, que pudo haber sido perfectamente el empate para el equipo de Boston River. En cierto momento el partido se jugaba en cancha de Peñarol. Ya en el comienzo del segundo tiempo Boston River se posicionó de forma mucho más agresiva. Se adelantó en la cancha, salió Urreta Vizcaya, entró Sur, el ex jugador de Plaza Colonia. Ya, bueno, también este chico, Bentancur, comenzó a tener mayor participación. Y ahí aparece la famosa jugada que es la que quiero debatir con mis compañeros. Para mí fue penal. Para mí es penal. De, el penal de Aguirre Aray contra Bentancur. Contra Olivera, perdón. Disculpa. Yo ahí discrepo un poco. Bueno, yo para mí es penal. Abajo y arriba. Abajo le hace una zancadilla y arriba lo puja. Le cruza el brazo y lo cruza. Lo primero que quiero decir con referencia al tema de Abel Hernández, no es una locura lo que voy a decir, pero lo especifico de la forma que lo voy a expresar. Que no se toma como una locura. Hoy, como cabecea Abel Hernández. Y el momento de Abel Hernández está como para la selección uruguaya. Ah, bueno. No, no, es que es así. En este momento... En este momento... Se tenía que ir a la China y ahora a la selección. Pero, Julio, era económicamente. Eran dos palos verdes. Dos palos verdes le ponían arriba a la mesa. Bueno. Hoy, no, no, pero estoy diciendo, pregunto en la selección. ¿Quién cabecea mejor que Abel Hernández? Hoy, cuando viste, se dice de aprovechar el momento. Es nada más que eso. Capaz que lo llevas a dos partidos eliminatorios cuando esté bien. Pero, ¿quién cabecea mejor? Hoy Suárez, ni siquiera Suárez cabecea mejor que Abel Hernández. Alberto, ¿sabes lo que pasa? Que vos decías aprovechar el momento. Estoy de acuerdo en eso. Pero el momento no es ahora de la selección. Y Abel hace 15 días era un desastre. Ahora es brillante. Y dentro de... Cuando llegue el momento de la selección, no sabemos si va a estar jugando siquiera. Bueno, pero si está en este nivel. A eso me refiero. Si hoy hubiera un partido. Si está en este nivel, yo lo quiero a la selección. Al menos lo tenés en el banco de suplentes. Viene el final del partido. Uruguay está perdiendo centro, centro, centro. Y Abel, ya está. No es descabellado lo que estás diciendo. Si hoy hubiera un partido, capaz que tendría que estar. Con las precauciones. Porque no estoy diciendo Abel es mejor que este, que el otro, que yo. El momento futbolístico de él, hoy, cabecea mejor que ninguno de la selección. Yo creo que a Abel nadie le puede quitar lo que es la categoría que tiene dentro de lo que ha sido su carrera futbolística. Para mí no es el del 2013, 2011. Obviamente. Obviamente. Pero, Eduardo. Pará, pará, pará. Yo creo que además es cierto que arrastró las lesiones y hace dos, tres partidos que está jugando de muy buena manera. Tres partidos, cuatro. Para mí, no sos crack en dos, no sos crack en uno, no sos malo, ni horrible, ni en dos, ni en tres. Pero, Clarito, si anda bien así cuando la selección... Está jugando eliminatorias, lo citás. Si no anda, para afuera, ya está, descartáelo, no sirve para nada. Para mí es una locura, ya que hicieron a Arezzo, lo compararon con Morena, no es Morena Arezzo, quedó mostrado. Abel no puede jugar en la selección. No te subís a esa, eh. Pero bueno, no puede jugar en la selección. Vos te subís al tema de Arezzo ahora, eh. ¿Cómo le gusta ahora darle a Arezzo, eh? ¿Le gusta? ¿Sabés por qué cambia el partido también? Cuando Oliveira pasa a la izquierda, no deja que Aguirre ganar y también pueda tener la preponderancia que tenía. No, me enloqueció. Y tuvo que poner a Rossi para colaborar. A eso era lo que iba. Y a Sarabia. Y a Sarabia. Yo creo que ahí hay dos cosas que ven muy bien en el segundo tiempo. Para mí no es penal. Voy a ser bien clarito. Para mí no es penal. La segunda, la segunda es que en la primera jugada del gol, Peñarol encontró en el primer tiempo lo que hacía mucho tiempo que no tenía, que eran circuitos. Sobre todo por derecha con el Vasco, que jugó un muy buen partido, porque el Vasco te jugó un muy buen partido y otro muy malo. Mancilla se está firmando. Mancilla juega muy bien cuando juega en velocidad. Cuando juega con la pelota, en el pie le cuesta mucho con la pelota. Y bueno, pero es eso lo que le pasa. Ahora, cuando encontró los circuitos con el Vasco, con Kevin y con Abel, el partido se le hizo mucho más fácil. El Vasco jugó muy bien. Muy bien. Para mí en el primer tiempo, muy bien. En trabajar en el segundo tiempo. Primer tiempo, Peñarol prácticamente te diría que no hubo. No hubo bajones. Arranca ganando. Segundo tiempo. Yo creo que Apuda hace dos cosas muy bien. Una, pasa a Olivera para el lado del Vasco. No lo deja subir más al Vasco. Es más, el Vasco tiene que bajar. Lo complica. Y sobre todo, empieza a tener que hacer cambios. Entra Rossi para ayudar. Entra Sarabia para ayudar, porque la velocidad de Cristóforo ya no le daba. Y para mí Peñarol tiene 20 minutos, hasta esos cambios, que no se encuentran en la calle. Después de eso, para mí es un partido que se hace parejo, sin llegadas graves para ninguno de los dos. Pero yo quiero destacar dos cosas. Para mí fue claramente penal arriba y abajo. Lo vimos. Totalmente de acuerdo. Yo estaba con un compañero que no es el habitual y él dice no es penal. Y yo digo es penal. Y enseguida mira él mismo la repetición y dice me corrijo, es penal. Para mí es penal arriba y abajo. Totalmente. Al margen de lo cual, por supuesto, no va a salir Trochac a hablar de los ladros suelos, ni va a salir ni de enverase a hablar de lo que pasa. No, tampoco te van a hacer un dibujo en la cancha. No van a hacer un dibujo en la cancha, porque todo eso es historia. Sutil e inteligente. De los penales, una ridiculez lo que hicieron los dirigentes. No hablan de los penales ni contra la Luz, ni contra el Torque, ni van a hablar de este penal. Pero es lógico, cada uno tiene que hablar. Y como vos, de repente hubo otros, no hablaron de Cayeros, no hablaron del FAO, contra el CAO. No, 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 perdóname, no, a mí no me metan. A Fénix, perdóname. No, yo no, yo no, 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 perdóname, yo hablo de los penales mal cobrados. Yo hablo de todo. A mí no me pesa nada. No me pesa nada. No me pesa que los dirigentes nacionales se enojen, ni tampoco los de Peñarol. Acá está todo muy partidizado. Yo me he caracterizado por pegarle al que le tenga que pegar. No en balde hiciera una asamblea socio nacional para echarme. No en balde. Eso no pasa con ninguno. Y todos los que lo ven con los cristales de colores, lo ven de una manera. Yo no. Yo veo lo que veo. Me puedo equivocar. Porque es una... Todos nos podemos equivocar. Pero en esta jugada... Para mí fue penal, claro. Pero quiero destacar... Lo sorprendente es el bajón, más allá de los cambios y las correcciones que hizo Apud, lo sorprendente es el bajón escandaloso de Peñarol. Sí. Y básicamente, otra vez ante un error garrafal, que insisto, parecen que no hubiesen tirado una pelota de fútbol. Parecen que hubiesen tirado una pelota de bolos al área. Se chocaron todos, se chocaron entre ellos. Un callero... Cristóforo se lo llevó puesto a rack. Cristóforo le termina dando el pase espectacular a Yala para que defina. Y a partir de ahí vino... El nervio. Todos los nervios que podían existir, lo compró Peñarol. Yo te digo una cosa, Julio. A mí no me extraña porque la integración del fondo de Peñarol no garantiza... No, no, no garantiza nada. Pero lo que yo quiero destacar, porque me parece que hay que hacerlo, es la rápida visión de juego que tuvo el técnico de Peñarol. Y los cambios que hizo para neutralizar el mal momento de Peñarol. Y lo neutralizó. Y a mí me parece que es muy importante decir que Darío Rodríguez, que recién está empezando en este equipo de Peñarol, tenga la visión como para no ser caprichoso ni agarrado de sus cosas. Hizo los cambios y Peñarol no jugó más que Boston Ríos, pero lo neutralizó. Y ojo, nos olvidamos de lo que pasó del otro lado, que puso a Valentín Rodríguez por el mismo motivo, porque Mancilla no ayudaba. Incluyo a eso. Se le metía el delantero y por atrás le iba el lateral, y ahí tuvo que poner a Valentín para ayudar a Luka. Bueno.